En el estado de Durango continúa la alerta por las bajas temperaturas, este martes se registra helada generalizada por la presencia de un nuevo sistema invernal, en lugares como La Rosilla en el municipio de Guanaceví se tuvieron valores de menos 15 grados centígrados y en la capital de menos 2 grados. El gobernador José Rosa Saizpuro Torres dijo que ante este marcado descenso en la temperatura hay que seguirse cuidando y en coordinación con las instancias municipales y la estatal de protección civil se está en alerta permanente para atender a la población que así lo requiera. Hoy Durango registra una helada generalizada en el territorio estatal, sin embargo debido a un nuevo sistema invernal, al parecer la ciudad capital que fue donde hubo temperaturas por ejemplo de 2 bajo cero, pero también decirles que en lugares como La Rosilla hoy se tuvo una temperatura de menos 15 grados. Así es que tenemos que seguirnos cuidando y sobre todo decirles que en coordinación con los sistemas de protección civil de los municipios y del estado, hoy nos encontramos en alerta permanente para poder atender a la población que así lo requiera. Pues mantenemos afortunadamente un saldo blanco, se tiene una plena coordinación a través de los gobiernos municipales y protección civil del estado para estar monitoreando cada una de las regiones del estado para ver el nivel de las temperaturas y como ustedes saben, bueno, todavía este frente frío habrá de permanecer buena parte de la semana, sobre todo hoy y mañana serán todavía temperaturas bajas.